diagnóstico de la problemática de acuerdos estudios realizados por la consultora el factor del aprendizaje en zonas rurales cerca el 60 por ciento lo que implica 300.000 niños dejaron de estudiar en todo el territorio nacional en zonas rurales debido al abandono de las autoridades y la escasez de la conexión de internet por falta de fluido eléctrico en las comunidades más alejadas del país sumando a ello la falta de dominio y manejo de aparatos tecnológicos para poder llevar una clase de remota satisfactoria todo esto causó un triste y negativo impacto en los estudiantes obligados a dejar los estudios dando lugar al incremento de analfabetismo en nuestro país en cuanto a identificación del problema se detectó que los sitios rurales según los datos de la INE son lugares que van en franco descenso lo cual se debe a poco desarrollo económico lo por lo tanto para realizarlo idunamente se debe mejorar las telecomunicaciones y que acerquen a los poblados rurales a la modernidad a la mejora de los procesos y a la búsqueda de trabajo de la industria y a la búsqueda que va a ser más o shoveles a las que se consideran las condiciones de la educación, las condiciones de la comunidad de maquilio agarando y con la necesidad que los músicos de la comunidad de maquilio siguen las condiciones de la comunidad de maquilio que se puede ayudar a la comunidad de maquilio adjudicar las precios y a la comunidad de maquilio Gracias por ver el video. La presentación de la realidad problemática. Esta realidad en la educación se presenta más en los sectores desfavorecidos, está demostrando que en diversas investigaciones que esos niños muestran por lo general un deficiente desarrollo cognitivo, lingüístico y bajo rendimiento. Las razones de esta situación son múltiples. La falta de interés de los altos mandos, de las empresas privadas, que teniendo la gran oportunidad de que muchos niños puedan incluirse de esta nueva era de la tecnología, ellos llegan a originar problemas de aprendizaje bajo rendimiento escolar. Objetivos del desarrollo. Tenemos el objetivo general, ya que es explicar el problema de las comunidades rurales sin acceso a internet, con el fin de facilitar el aprendizaje en las zonas andinas, a través de contratos del estado con empresas privadas, para la inversión que permite la planeación y la ejecución del proyecto de incluso digital. En cuanto a nuestros objetivos específicos, queremos establecer soluciones para llevar internet en las zonas rurales, así como también determinar las tecnologías más oportunas para el estudio. De igual manera, efectuar los estudios de viabilidad para determinar los puntos estratégicos para llevar a cabo la conectividad. Fundamentación teórica y técnica. En este informe está abordada por estudios comprobados, en el cual son características que generan desigualdades en el acceso a un servicio de internet con las comunidades rurales a comunidades urbanas, ya que no son favorables a las zonas rurales y esto provoca un retraso de aprendizaje en lo educativo y no proporciona una calidad en el Perú. Se refieren como a la pésima cobertura, mal tipo de gestión de las instituciones educativas, a la vez no abarcan a áreas geográficas y tampoco emplean una infraestructura y tecnológica de información adecuada. Los escolares sufren las dificultades de las desconexiones de internet y la falta de tecnología para poder estudiar en medio de esta pandemia. Hoy en día, el Perú se enfrenta a nuevos desafíos de conectividad. Hay aspectos positivos, como las tasas de conexión de las zonas rurales, que están aumentando en las zonas urbanas constantemente y los precios son relativamente bajos para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, a un paso fuera de las grandes zonas urbanas, el panorama es totalmente diferente. En el 2010, solo un 3% de hogares rurales peruanos tenían acceso a internet. La banda ancha móvil, que es el método de acceso más común para las personas que viven en las zonas rurales, es también significativamente más caro que en otros países de la región. Actualmente, se están adoptando medidas progresivas de políticas públicas para enfrentar estos desafíos. Un ambicioso plan nacional de banda ancha, que fue redactado en el 2011, en el cual prevé el despliegue de unos 11.000 kilómetros de red troncal de fibra óptica, con acceso abierto para ser implementado a través de alianzas públicas o privadas. Además, se están tomando medidas para mejorar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, que actualmente está dominado por un solo proveedor. Mientras tanto, el gobierno está trabajando duro para extender la electrificación en las zonas rurales, un requisito previo necesario para una mejor conectividad. Por último, el mayor desafío para bajar los precios y aumentar el acceso al internet y a la banda ancha en el Perú es la falta de una efectiva competencia del mercado. Esto ha contribuido a que las conexiones de banda ancha en el Perú estén entre las más lentas y a la vez más caras de América Latina. Los consumidores peruanos todavía no han podido beneficiarse de un mercado netamente competitivo en cuanto a precios y servicios que ha llevado a la banda ancha que sea más accesible en otros países de América Latina. Conectar el 100% a los municipios con una velocidad mínima de 2 megabytes, así como los centros educativos, establecimientos de salud en zonas urbanas y rurales. Las comisarías también toman un gran rol. También están las instituciones gubernamentales y los centros importantes para la salud y la educación. Otro punto es lograr 4 millones de conexiones de banda ancha a nivel nacional y por último 500.000 conexiones de banda ancha con velocidades de más de 4 megabytes. Aquí le presentamos lo que son las alternativas de solución para poderle brindar una buena conectividad de internet a nuestros estudiantes que habitan en las zonas más alejadas de nuestro país. Instalación de infraestructura que garantice el acceso a internet de otra velocidad o de una manera más adecuada para que nuestros estudiantes puedan acceder a las clases virtuales. Apoyo por parte del gobierno para los niños de estas zonas en la adquisición de herramientas tecnológicas de última generación. Esto involucra a que el 95% de los habitantes de dicha zona puedan contar con un equipo móvil para poder acceder a las clases virtuales. Realizar coordinación efectiva entre empresa privada y empresa pública en coordinación con la municipalidad de dicha zona con la finalidad de que las empresas puedan aportar lo que es a la educación con equipos tecnológicos y así llegar a las zonas más alejadas de nuestro país y ayudar a que esos estudiantes puedan contar con un equipo tecnológico y acceder a las clases virtuales. Capacitación para todos los estudiantes y docentes en el manejo y el uso correcto de lo que son las plataformas virtuales y así para que ellos puedan acceder y trabajar con total normalidad en el aprendizaje y desarrollo de lo que son los estudiantes. Esto también involucra a los padres de familia a que puedan ellos estar conectados de lo que es en las clases virtuales. Bueno, estos son lo que hemos presentado, algunas alternativas de solución para poderle brindar una buena conectividad de internet a nuestros estudiantes de las zonas más alejadas de nuestro país. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.